¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Uy Spanglish y todavía no se han suscribido. No se olviden de presionar esa cajita roja que dice subscribe, suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. Ahí está la barba, no se ve porque está lloviendo el día de hoy. Pero ahí está. ¡Saluda Reggie! Ahí está. El día de hoy estamos en el carro y estamos subiendo a Matías porque vamos a ir a hacer los últimos, las últimas compritas de Christmas. Me faltan unas cositas, entonces vamos a ir a comprar esas cosas. Y les cuento que yo casi todo mi Christmas lo hice, lo compré todo por la internet, lo compré por Amazon. Yo amo a Amazon. No importa que la barba trabaja para Amazon, pero a mí me gusta mucho comprar en Amazon. Y no es que nos dan descuento, Natinita. ¿Verdad que no? No. No. So nosotros somos customers regulares, aunque la barba trabaja para Amazon. Si no estoy en Amazon, vamos a ir a visitar mi casa. ¿Qué vas a hacer? Eating tacos. ¿Qué? Eating a taco. ¿Vas a comer un taco? Vamos a comer. Miren, esto es torcota. Wow. I want to try it. ¿You want to try this? Sí. El patito de la isla. Oh, what are you doing? Hold on. Y el plato de la barba. A ver, isla, la posición. Mira. Perfect. Muy buen hecho. Mira, mis candelas han durado. Mira, ya se van a acabar. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El zapatón que tiene el puño. Oh, miren, miren cómo amaneció Mr. Pringles el día de... Oh, pero lo movieron. Lo tuve que mover porque me tenía que... No podía pasar. Miren, todos los zapatos. Excuse me, Miss Bella. And he's right here. Ahí está, miren. Dentro de mi bota. Good morning. Buenos días. ¿Cómo estás? Matías. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? I don't know. ¿Cómo amaneciste, Pita? No. Practica tu español. Bueno. Bien. Pita, todo tu cereal. ¿Cómo amaneciste? Bueno. Bien. ¿Cómo amaneciste? Bueno. No. ¿A dónde vas? Escuela. Escuela. Oh, ¿qué día es hoy? A hueva. ¿Qué? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, Kaeli? Escuela. 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 Martes. Oh, martes. ¿Mondra, martes? Oh, chis her hueva. ¿Hueva? Chis her hueva. ¿Qué día es de hueva? Isla, ¿qué comiste para breakfast, para desayuno? pan dulce oh muy buen pan dulce con la L pan dulce pan dulce buenos dias pan dulce buenos dias familia spanglish como estan? bienvenidos a otro video a nuestro canal el dia de hoy es diciembre 18 y estamos sentadas aqui en el carro con frio porque voy a ir a dejar a estas niñas a la escuela pero estoy esperando que se me caliente un poquito el carro porque esta congelado de afuera entonces tengo que esperar un ratito pero el dia de hoy voy a ir a dejar a las niñas y tengo que ir a la tienda a terminar de hacer mis compras navideñas entonces ustedes van a ir conmigo el dia de hoy so vamonos a hacer lo que tenemos que hacer el dia de hoy hoy ya fui a dejar a las niñas a la escuela y ahorita ya estoy aqui en voy a dar la vuelta en U para ir a la tienda del 99 porque necesito unas bolsas de regalos porque las niñas compraron unos regalos entonces tengo que comprar unas bolsas de regalos y hoy me toca venir a la tienda solita familia spanglish dejé la barba en la casa con matias porque a mi a veces no me gusta andar de compras con la barba porque la barba es de entrar a la tienda y salir ahi no mas a ir rapidito salirse de la tienda y a mi me gusta ir con calma con calme calmadita me gusta ir con calma me gusta meterme ir fila por fila viendo que hay a ver que encuentro y con la barba no y siempre me anda apurando que vamonos que ya ya nos tardamos mucho vamonos vamonos entonces le dije sabes que tu quédate en la casa y yo voy para la tienda a hacer lo que tengo que hacer y ahi y aqui tu quédate con matias entonces dijo que si que el si va a quedar entonces yo ando haciendo lo que tengo que hacer ya llegue a la 99 ojala que no compre nada que no ocupe familia spanglish solo vengo por bolsas de regalo y vengo para ver si encuentro unas cositas para las botas de las niñas de sus botitas de navidad pero si vamos a la tienda del 99 familia spanglish i am so excited ustedes saben que a mi me encanta la tienda del 99 so vamonos miren cuantas bolsas de navidad hay aqui y solo a un dolar quiero ver vamos a ver un doggies vamos a ver que encontramos vamos a ver que encontramos todavía hay cosas de navidad miren todavía hay mucho mucho navidad pero me gusto esta de aqui esta cute esta bonita y no me gusto esta para mi hermana porque tiene un perro asi esta buena para mi hermana a ver que mas encuentro familia spanglish ahorita les enseño familia spanglish ya ando aqui en la walmart y ando buscando unas cosas para la barba y unos pantalones para mi papá de trabajar pero ahorita me enoje porque estaba parada alli y se me acercaron unas señoras como morena y se me pusieron enfrente donde yo estaba como que yo no estaba alli viendo la ropa weird huh la cosa la gente como es de ruda verdad pero vamos a ver aqui unos sueteres para la adrina que me estaba pidiendo un sueter pero ella todo es muy muy plain entonces vamos a ver que le encuentro ay vamos a ver les voy a enseñar los sueteres asi asi quiere un sueter ella super plain pero no veo que tengan su medida no no veo que tengan la medida de la oh aqui hay uno miren asi quiere uno ella entonces lo voy a llevar esto quiere ella vamos comprando familia spanglish les cuento ya estoy otra vez aqui en el carro siempre que les grabo grabo estoy en el carro pero les cuento que estaba en la tienda buscando el ultimo ultimo regalo que necesitaba que era para mi mamá porque mi mamá es la mas difícil en regalar nunca se que regalarle a mi mamá entonces andaba en la tienda allí buscando y ustedes saben que yo allí despacito viendo de todo pensando en que comprarle entonces ya estaba como en la en lo ultimo ya para salir de la tienda y que me voy fijando y ya eran las 11 y 7 casi se me olvida que tenia que venir por isla porque isla sale a las 11 y media y casi se me olvidaba que tenia que venir por ella pero ya estoy aqui gracias a dios que miré el celular no les grabé mucho en la tienda porque es que yo me concierto 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 i concentrate me concierto no no se pues como se dice ustedes me entienden aqui yo mi spanglish ahm viendo todo lo que tengo que comprar ya ando bien enfocada viendo allí entonces no le grabé pero he comprado muchas cosas pero gracias a dios yo termine ya termine de hacer mis compras navideñas ya les compre a todos 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 ya todos tienen su regalito para navidad pero si vamos a recoger a la isla y en un ratito les grabo voy a ver si les grabo otra cosa que no sea yo sentada aqui en el carro hablándoles porque siempre les grabo cuando yo estoy sentada en el carro nunca les grabo otras cosas pero les voy a grabar les prometo que les voy a grabar better clips ok vamos a recoger a la isla miren como esta en frente de en frente de mi casa miren ya miren como esta porque tenemos dos árboles entonces caen tantas 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 hojas y miren todas las otras casas no tienen nada de hojas y la de nosotros esta llena de hojas y no tenemos unos de esos como se dicen como rakes no se como se dice en español para limpiarle oh my goodness nos van a regañar yo no se que esta haciendo allá adentro la voy a asustar la voy a asustar hey no 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 que hiciste no que estudiaste no 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 que aprendiste no 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 que chulo no 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 pero aquí se va a acabar gracias por ver nuestro día 17 y 18 de vlogmes que Diosito me los bendiga me los guarde y me los cuide a donde quiera que estén y nos miramos para el próximo blog en este canal adiós